Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una pizzita. Vamos a comenzar. En las indicaciones nos pide que le dejemos una horita, una media horita afuera. Vienen dos pizzas. Dos pizzas, 30 de diámetro, 400 gramos, ¿qué más, qué más, qué más? Ahí, aquí está. Dejar aclimatar 30 minutos. Estirar la masa, coloque en un recipiente para hornear, rellene al gusto y hornearla 15 minutos. Pues bueno, vamos a dejarla enfriar por 30 minutos. Para nuestra pizza tenemos obviamente la pizza, que la vamos a usar más rullito, pasta de tomate, de esta marca, creo que es la mejorcita. Eso, le vamos a poner unos champiñones. También le vamos a poner una cebollita. Y claramente le vamos a poner un pizza mix. Y quesito. No lo podemos olvidar. Vamos a picar nuestros toppings. Comenzamos con la cebolla, la picamos con rodajitas. Las rodajas no tienen que ser perfectas. Y ya. Listo. Tenemos aquí nuestra rodajita de cebolla. Ahora vamos a abrir este pizza mix. Y le vamos a poner... ¿Qué te gusta? Una. Le vamos a poner una de estas. Una de tocino. Lo que tenemos aquí sería... Le vamos a poner una de estas. Le vamos a poner una de estas. Yo diría que con eso es suficiente. Pero mientras la vamos acomodando, nos vamos a dar cuenta que es o no es suficiente. Ya tenemos esta. Y vamos a ponerle también nuestro champiñón. Que ya están procesados y limpios. Y todo. Qué difícil escatarles. A ver. Aquí sí no vamos a escatimar en champiñón. Lo vamos a cortar así de largo. Tres. 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 Y tenemos aquí nuestros toppings. Lo más importante al poner algo en un molde que va a entrar al horno es encerarlo, engrasarlo, enmantequillarlo. Lo que sea que haga que tu pizza o tu preparación no se pegue al molde. Porque luego tú metes cosas al horno y no les engrasas y todo se va al diablo. Entonces es por esa razón que es tan importante engrasar el molde. Incluso haciendo postres. O sea, incluso haciendo postres como típico un pastel o también un flan. Es como muy importante enmantequillar tu molde. Ahora vamos a abrir nuestra pizza. Aquí tiene como... Vamos a abrirla. Ya. Esto es muy interesante. Huele a pancito. Mira, está separado con estas cositas para que no se pegue la masa. ¿Qué es aquí? Sacar de refrigeración y acondicionar 30 minutos al ambiente. Bueno, pues ya la saqué de refrigeración. Bueno, pues ya la saqué de refrigeración. Simplemente engras. No, pues ya la saqué de refrigeración. Lo que pasa si no le hagas. Y otra, pues ya la suédo. ¿Vale? Pues ya la suédo. Lo que pasa si no lo hagas. Bueno, pues ya la suédo. ¡Gracias! 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 No sé qué onda con esos trozos tan grandes de algo que no sé ni qué sea. ¿Y si queremos hacer algo con esa otra pizza? Bueno, ya me ven que no estoy avanzando a ponerle uniformemente la pastita a la pizza. Es un poquito más difícil de lo que uno esperaría. Pero bueno, ya. Ahora voy a poner nuestros toppings. Voy a comenzar, creo que hay que ponerle primero queso, entonces voy a echarle queso. ¡Gracias! 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 Con la cebolla. Creo que voy a hacer como más chiquita para que no sea como que si te estás comiendo un tremendo trozo de cebolla. ¡Gracias! ¡Gracias! Vean los champiñones. 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 Y por último, pero no menos importante, el toxino. Y por último, y por último, y por último, y por último. Y ahora vamos a terminar con más queso, porque al principio no le pusimos más queso. Y ahora sí le vamos a poner quesito en abundancia. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a también ponerle orégano. Y ya está. 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 Y ya está.